A ver, si estoy abriendo esto ahorita es porque me acaba de decir que gané un premio Ok, ya son las 11 de la noche Ok A ver, a ver, a ver Bueno, esto igual no va a ir Veamos que tal queda en... En esta tipa No, 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 no No, 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 no Cuánto sombrero A ver, qué interesante Y si le pongo a esta Esto ya está Mucha madre A ver, intentemos ver cómo va Va bien, va bien Morí Aunque honestamente Este tipo la prefiero con el otro A ver No, 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 no Este Si me gustó, me gustó Bien, podría ponerle también a este Le voy a dejar este sin nada Y este le voy a poner Que tengo hasta por acá Eso No, este me agrada así Puede ser Si, si Me gusta Ahí le voy a dejar